La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene adelantando operativos en los expéndidos de carne y plazas de mercado, verificando si están cumpliendo con el Decreto 1500. Se les dará un plazo para que mejoren sus establecimientos. Pues básicamente están haciendo una serie de visitas a los expéndidos de carne, llámese carnicería, fama, plazas de mercado, boutique de carnes, metracarne, el nombre que se le quiera dar a eso, pero donde vendan productos cárnicos. Pues como todos sabemos hace dos años se venció el último plazo que se dio para el cumplimiento del Decreto 1500 del 2007 y en el cual pues toca hacer una serie de mejoras en el servicio que se presta en las carnicerías. Hay algunos puntos críticos que deben mejorar las carnicerías para poder funcionar y aplicar bajo el Decreto 1500 como es la red de frío. Todos sabemos que se debe tener la carne refrigerada a cierta temperatura y si es de congelamiento a cierta temperatura, eso lo deben cumplir las carnicerías o si no va para cierre inmediato. Otro punto crítico es la parte de contaminación cruzada, es decir, en las neveras, en los refrigeradores, en las vitrinas, no debe haber esas mezclas de carnes que vemos comúnmente, que pollo con marrano, con carne bovina, con vísceras, inclusive carne salada hemos encontrado, todo eso debe ir por aparte, es decir, eso se llama contaminación cruzada y da para decomiso y para cierre. Según Carlos Sierra, jefe de la Oficina de Alimentos de la Unidad de Salud, por el momento se están realizando algunas visitas educativas. Nosotros hemos estado haciendo desde la semana anterior y esta semana unas visitas, digamos que de tipo educativo, diciéndole a las personas qué es lo que tienen que hacer y dándoles un plazo perentorio. Plazo perentorio en estos momentos, dos, tres días, vamos y visitamos y miramos a ver la actitud que tiene el empresario, si de verdad quiere cambiar, en verdad quiere mejorar o simplemente se quiere pasar por la galleta la norma. Entonces, evaluando eso, pues se proceden a decomiso o se procede a cierre. La idea es que a partir de enero comencemos a aplicar y comencemos a cerrar realmente aquello que está mal. No quiere decir eso, que si nosotros visitamos una carnicería ayer y vamos el viernes y la visitamos nuevamente y no han hecho absolutamente nada, pues demuestra que no quiere hacer nada. Entonces, ¿para qué esperamos hasta el otro año? Se cierra de una vez. Entonces, debajo de ese parámetro se han visitado ya 12 carnicerías. El funcionario manifestó que existen más de 70 expendidos de carne inscritas en la unidad de salud y se les está realizando la inspección. Hay 74 en este momento inscritas en la unidad de salud. No todas están funcionando porque por pandemia desaparecieron casi que la mitad, yo diría que quedan por ahí unas 40. De esas aspiramos a visitarlas todas este año y decirles en qué está fallando. Se le hace inicialmente un acta de diligencia, donde punto por punto se le explica al carnicero, al señor empresario, en qué es lo que está fallando y qué es lo que debe mejorar. Algunas cosas no requieren realmente plata. Es decir, usted reacomodar sus productos en una nevera no requiere plata. Usted en ser aseado y mantener una limpieza y desinfección esmerada no requiere plata. Usted en diseñar unos formatos de limpieza y desinfección que ya están diseñados en un plan de saneamiento, pues eso no requiere plata realmente. Si usted necesita un plan de capacitación continuo, bueno, ahí debe asesorarse de un ingeniero de alimentos o de un profesional que lo asesore. Ellos pues ya le cobrarán por otro lado o le cobrarán por aparte eso, pero no quiere decir que todas las carnicerías tengan que hacer eso, porque si usted cree que está cumpliendo y usted es piloso y usted por internet ve que se puede asesorar en muchas cosas, inclusive puede venir aquí a la unidad de salud y nosotros lo asesoramos gratuitamente. Por último, vio que es totalmente falso que la unidad de salud esté cobrando algún valor por el funcionamiento o capacitaciones. Señor, la unidad de salud no cobra un peso, no cobra nada, inclusive en épocas anteriores se le daba capacitación gratuita a todo el mundo, en estos momentos pues la ley ha cambiado y se nos obliga a darle capacitación a aquellos productos de alto riesgo, como son la parte de ventas ambulantes, de carnes, de leches, y esto se hace de acuerdo a un cronograma que se hace durante todo el año, porque la verdad el personal es poquito que se tiene, pero si alguien quiere una capacitación inmediata o que inmediatamente tenga ese plan de capacitación, pues ahí sí tiene que buscar un profesional que esté inscrito ante la unidad de salud, que sea idóneo para el tema y que esté autorizado por la unidad de salud y por el INVIMA. Los operativos se mantendrán y a partir del mes de enero del próximo año iniciarán con los cierres de estas carnicerías.